A ustedes a nivel desafío, por ejemplo, ¿no? Decimos Gran Rex, han hecho Vélez, han hecho miles de estadios. ¿Son desafíos? ¿Los asusta algún escenario? ¿Tienen todavía pendiente algo muy grosso por hacer que no se hacen animados? A mí no me asusta cuando nos dicen, ¿no? Vamos a tal lado, me asusta cuando llego. Cuando llega el momento. Sí, o sea, vos me decís vamos... El día del show, ahí van a estar. Sí, o no, cuando estoy ya ahí adentro. O sea, así me dicen en Viña, en Cosquín siempre. O sea, ya sabés que vamos a Cosquín, ya sabemos que vamos. Pero cuando llegas, el Luna Apart también te arruga. Bueno, el Luna, el Luna te arruga más. El Rex tiene lo suyo también, que es más chiquito y, no sé, se canta diferente en el Rex que en la cancha de Vélez. Pero son todos los lugares, esos que estás nombrando, son todos lugares aquí con una historia artística tremenda. Entonces todos te producen cierto tembladera antes de subir.